Bienvenido al vídeo definitivo de Squad Bastard de maxear la cuenta Espero que estés listo porque el día de hoy vamos a maxear al máximo hasta llegar a Liga Squad Y eso quiere decir que vamos a subir muchos, pero que muchos, pero que muchos personajes A propósito, si estás viendo esto, he aprovechado para grabar un pelinante Pues estamos ya a nada de llegar a la skin retro Por lo tanto, tú ya estarás canjeando en cuanto estés viendo este vídeo Así que, enhorabuena Segunda cosa antes de maxear, muchos me habéis dicho que ya habéis podido canjear los 50 Colts Y posiblemente aquellos que lo tengan en Ultra, pues sencillamente no lo van a recibir Así que, oye, enhorabuena para el que tenga los 50 Colts Yo me quedo sin ellos, pero vamos a lo que vamos Porque chicos, estamos a nivel 122 Es decir, hay que subir mucho, pero que mucho, pero que muchos niveles Ni más ni menos que 28, ni más ni menos Así que, espero que me dé, porque muchos de ustedes me habéis dicho que no habéis sido capaces de llegar ¿Cuál es mi plan? Primero va a ser gastar todo, gastar todo Y si no, tengo el pase de gemas de emergencia Que espero que me solucione los problemas Deja tu like, suscríbete Porque esto va a ser epicardo Y cuanto menos curioso, porque me voy a quedar ya sin nada, la verdad Y sabiendo que queda prácticamente Una semana, una semana De pase de batalla Se vienen cositas Se vienen cositas Vale, empecemos Tengo 197 Mavis Vale, entonces Si mal lo he calculado No debería, no debería darme para Una Mavis Ultra No debería darme Vale Efectivamente No me da Fijaros que nos quedamos A nada A cuatro Mavis clásicas De tenerlas Así que nada Vamos directos Tampoco vamos a tener para el primo Pero lo vamos a dejar también Tiritando Madre mía del señor Pom pom Se ha quedado exactamente igual Bueno, no puedo verlo Ahora después canjeamos todas las recompensas Vamos con Selly Bueno, Selly si es cierto Bueno, se van a quedar prácticamente Todos los personajes Iguales por lo que estoy viendo Y nada, me parecería más epicardo Que no utilizar todo lo que tengo Vale, de la bruja tengo muy poquito Eran cuatro brujitas En forma clásica Matón si es verdad Que también tenía un montón Oye, para matón lo tengo Para subirlo Confirmamos Matón lo tengo chicos Para evolucionarlo a Ultra De momento Tranquilidad Tranquilidad Que sabes mucho Ahora hablamos de De los Ultras Que yo sé que queréis verlo Todo Ultramaxeado Tranquilidad Alberito Alboroto Ahí está Increíble Rey Royal Ya hablamos con el médico Que del médico tengo Súper poquita Porque esto ya son las unidades especiales Y es verdad que cuesta Un poquito más conseguirlas Oye, me he saltado a todo Dios Mira Nita Que es de mis personajes Últimamente favoritos Me gustan mucho los cambios Que le han hecho Y me cuesta un montón Conseguirlas Y desbloquearlas 100 nivel 35 Válgame 570 Que como sabéis Ayer Me compré Mortis A punta pala Así que mira Pi, 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 pi Mira, mira Cómo se absorbe Madre del señor Nada Clásico Sencillo Y puede Puede que Mortis Sea junto a la curandera guerrera De los primeros Ultras en conseguirse Nada Subimos la bandidita 6 humildes unidades Que se ha quedado Muy cerquita El mago Bueno 100 maguitos Poco humildes Tengo que decir De momento nivel 140 Nivel 140 Y no paramos Mago de hielo Vale Mago de hielo También tenía un montón Así que vamos a aprovechar Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Vale Bastantes Tengo que decir Y Nos quedamos a Uh Un par Un par Madre mía Estamos súper cerca De poder maxear la cuenta Y eso me tiene feliz Alborotado Y contento Vale Esto nos va a subir Bastante de nivel Atentos Atentos Porque esta curandera guerrera Ha carrileado cositas A ver cuánto nos deja Curandera guerrera Y Mortis Y Mortis A puntito Madre mía Parece que no tenga yo luz Aquí Con el solazo que hace Vale Vamos con dynamite Que tenemos Cuatro humildes Dynamite Bastante humildes Tengo que decir Y uno Que se va para súper Y nos los deja A cinco unidades Vamos con max Que además nos va a dar Una clásica Para una súper Perfecto Maravilloso Mercader Que me habéis dicho Samuel Creo que tienes mercader Para ultra Bueno Yo te diré Que yo también lo creo Vamos a ver qué tal Y diría Que efectivamente El mercader Está para ultra Mi gente Así que voy a dejarlo A un pasito De evolucionar A ver A qué nivel estamos 147 No voy a tener que gastarlo todo Estoy dando a la misma Volteretas Así que Voy a subir primero A mi guerrera Bueno Arquera que no la tengo No la tengo ni para súper Pero bueno A cinco unidades El minerito también Que oye Ya era hora de evolucionarlo Que llevo aquí Una semana Como el que dice Sin evolucionar Vamos con pam Wow Es decir Pam Pero pam ¿Desde cuándo tengo tantas? A ver Cuidadito porque no quiero liarla No quiero pasarme subiendo de niveles Está costando llegar al 100 nivel 49 Lo tenemos Parece que el nivel 150 se acerca Cuidadito Cuidadito nivel 150 Se viene Liga Squad ya Se viene Liga ya Se viene ya Se viene ya gente Se viene ya gente No viene No viene No viene la Liga Squad Tío ¿Cuánto queda para Liga Squad? Mi people Venga dos Oye Oye ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Qué pasa aquí? ¿Liga Squad Bugged para siempre? Tío ¿Cuánta experiencia necesitas? Dos mil trescientos trillones Se va a gastar en serio No la voy a subir Yo creía que llegábamos Venga Ahora Ahí está Nivel 150 Ni más Ni menos La madre Que me trajo Voy a gastarla ya Me da igual Pipipin Y Nos vamos a quedar A una Bueno A un par de unidades De aquí De tener Una Pam En ultra Madre del señor Y oye Nos ha sobrado Liga Squad Madre del señor Ha merecido la pena Ha merecido la pena Además fijaros Todo lo que tenemos aquí Que por supuesto Lo vamos a canjear De hecho Yo lo que más quiero Son doce mil de oro El lote de emojis Grande los cien emojis Que ha regalado Supercelli No he podido canjearlo Wow Espectacular Vale De aquí Queremos Pam Y la evoluciono ahora mismo Si sale pam La evoluciono Tristemente Martillitos Oritos Multiplicadores Que madre mía Los multiplicadores Que no los he gastado Vamos con el cofre Épico Super grande Reinas arqueras Lote de emojis También por aquí Mira Hay la arquera aplaudiendo Tenemos por aquí Moneditas Mientras no sea cofre común Me pongo contento Porque los comunes están ya A punto Seis por aquí Otro lote de emojis La verdad que Ese soy yo en la vida Tenemos 200 martillitos Cofre especial Madre mía No se para No se para No se para Perfecto Cinco montapuerquitos Doce mil de oro Cinco tickets de Cinco Como os veis No se contar No se contar Que le digo Cofre épico Cofre epicardo Madre mía La cantidad de niveles Que tenemos que tener aquí Mortis Mortis my people Que está cerca Lote de emojis Oh Que guapo Que sin vis Hostia Se está guapo Vale Tenemos por aquí Dos cofres triples 15 mil de oro 100 martillitos Cofre común Cofre común Grande No Ya me lo da El juego ya lo sabe Juego listo Mira Eso no lo sabía Épico grande Dame otro mortis Curandera guerrera También nos interesa Lote de emojis Número 27 Nita Mira me está pareciendo Increíble Y por último 10 mil moneditas Permitiéndonos ya Entonces hacer Pipi Madre mía Ocho Minutardos Dándole a fuego Que de hecho Nos han dado Cinco pedazos De motes Mira tenemos aquí La brujita Tenemos por aquí El colt apuntado Tenemos nita Tenemos orquerita Y leoncito Muchos me diréis Samuel pues yo los tengo todos Bueno espero que no hayáis sido baneados Porque supercel ha estado este fin de semana Con la escopeta Bien cargadita Bien cargadita A propósito Si has llegado hasta aquí Me preguntaste que por qué No salía La oferta Donde la tengo Aquí la oferta de este Birri Parece que es cuando llegas al mundo de lava Parece ser Parece ser No nos engañamos Y no mintamos Vale En tema de pase de gemas Vamos a abrir Un par de recompensitas Porque De verdad Si has llegado hasta aquí Significa Que te gusta ver Como maxeo la cuenta Y eso Siempre ayuda Siempre apoya Epicos super grandes Si viene mortisor funcionado Rey bárbaro Triste Pero cierto Vale vamos a venir por aquí Vamos a venir por acá Vamos a venir por acá Vamos a venir Madre mía Del señor cofre triple Cofre doble Cofre especial Dame nita ya Por favor Que te lo he pedido 20 veces Muchas gracias La verdad Si solo hay que pedirlo así Ah Hay que pedirlo con esa Tonalidad Vale Dame a mortis ya Que te lo he pedido 20 veces Si me da mortis me voy Bueno Rey bárbaro No se puede pedir todo en la vida Lote de emojis Esa es la actitud Cofre épico Cuanto menos Grande Otra vez rey bárbaro Ahora un rey royal Hay que ir diferenciando Por reyes Ticket de cofre 100 tickets de estilo 5000 moneditas de oro 15000 moneditas de oro Y ahora si Dejo las piñatitas Para el último Día del pase Para hacer Una buena Aperturita Y ver Como merece La pena o no La verdad Con esto me quedo Bastante satisfecho Bueno voy a Voy a quitar Porque me da mucho toque Que salga por ahí Un emote Voy a quitar el de Este por aquí Perfecto y maravilloso Y Ahora si chicos Liga squad Nivel 125 De liga plata Juraría De liga plata Juraría Aquí lo tenemos 934 No estoy ni en el top Tenemos ya David 00 En el top Número 1 Madre mía Del señor la piña Ya desde primer día Desde primer día Dándole Oye ¿Quién tenemos global ahora? Tenemos a David 00 En el top 2 del mundo Wow David 00 Y a alguien Que tiene pinta de ser Un poco asiático Grande Nivel 352 8000 partidas Bueno Bastante humilde ¿Cuántas partidas yo? 1600 Cositas gente Cositas Un poquito para allá Un poquito para acá Pero no hay No hay ningún problema La verdad No hay ninguna clase De problema Yo No me voy a quejar Multiplicadores Bueno Pues tengo un problema Tengo un problema Porque tengo muchos tickets Tengo Tengo un problema Tengo un problemote Con los tickets Es decir No voy a tener tickets gratis En una temporada Porque Joder No me da la vida Pero como habéis visto Tengo un multiplicador Número 4 Y como en todos los vídeos Amigos Amigas Y gatos Y perros Y pájaro Vamos a darle Un multiplicador Porque aún Nos puede dar El mortis O la guerrera curandera Que nos puede salvar La existencia El maravilloso Fabuloso E increíble Día de hoy Si es que el juego Por supuesto Le apetece jugar Porque ahora mismo Estamos en Liga Squad Y a lo mejor Apenas hay jugadores Es decir Vícar es full My friend ¿Cambia formas? ¡Wow! Esa no me la vi venir Madre mía Habéis escuchado El pterodáctilo Que ha pasado por ahí Vale Claramente Claramente Como suena Un temazo de Shakira Vale Vamos a pillar Mavis Porque nos de un poquito De recursos Única y exclusivamente Ojalá Ojalá tengamos el duende Que ni me he fijado Ojalá tengamos el duende Voy a seguir peleando Por aquí Mira Alguien se ha metido En nuestra base Alguien se ha metido Madre mía la moto Esa moto Era del tamaño De mi cabeza Hostia Influencer A ver Pum Y me voy Mira, 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 mira Hostia, que guapo Tener, tener mineros Y cosas, eh Vale, cuidadito por aquí Voy a canjear esto Y ahora Se la quito Se la quito de las manos No se la he quitado No se la he quitado Es broma, es broma Es broma Vale No ha canjeado la caja No ha canjeado la caja La caja, la caja Así que Voy a aprovechar yo Que estoy muy feliz Oye En ligas Madre mía ¿Habéis escuchado eso? Accidente Ferroviario Bueno, ferroviario, ¿no? Automovilístico Vale Greg Greg Hoy estoy feliz, tío Un domingo Un domingo Con el que uno sube Reina arquera Qué narices Reina arquera Qué narices Bueno No, no está mal No está mal Está la vida A veces Es de color rosa A veces bella A veces color rosa Bueno, la verdad Que no se me da muy bien cantar Como podéis observar Este señor Claramente Tiene un problema Entonces Voy a lanzar Cosas de hielo Por todos lados Para intimidar Vale Y necesitaría abrir Otro cofre Si esto me lo permite Claro Jessy Bon Jessy Por favor Voy a lanzar por aquí Torretas Vale Eso ha estado muy bien Dame otra Jessy Sería espectacular No hubo No hubo No hubo No hubo cosas No hubo cosas Gente Tenemos Ligeros problemas A no ser que de aquí me dé Un corazón para curarnos Queremos Hacer un poquito de tiempo En el Segundo Ya Ahora sí Jessy Eso es eso Eso es lo que yo quería Mira Fum Fum Fafafan Y ahora aquí Tenemos un ejército De torretas Por todos lados Que va a molestar A todo Dios Les va a molestar Hazme caso que les va a molestar Está fuerísima Está fuerísima el brother Está fuerísima el brother Y el pipita también Madre mía Doble Samuel Son bots Yo no sé si era bots o no Déjame disfrutar De mi maravilla ¿Qué va a pasar aquí? Pum Madre del señor Pum Pero qué Pero qué narices Pero qué narices Acaba de ser esto Hostia Lo de los mineros En este modo Está un poquito Sacado de De padre Como se suele decir Está un poquito Como dirían por aquí Holy moly trolley Te lo puedo garantizar Vale Me lo voy a llevar yo Creo que Esta partida Se nos pone un poquito Se nos pone un poquito a favor Ya te lo digo Minero Minero Madre mía Soy minero Reina arquera Rey royal también me sirve Rey royal también me sirve Para llevarme por aquí Lo que viene a ser Los más lindos cofres del condado Vale Yo ahora mismo estoy Llenando todo el centro De todo Hostia Ese tío lleva muchos reyes bárbaros Ese tío lleva muchos Reina arquera Puede ser factible Puede ser factible Pum Vale Con tranquilidad Porque ese tío nos acaba de pulverizar Entonces queremos curarnos Reyes bárbaros Es lo que queremos Pum Con tranquilidad Con tranquilidad Podemos con esto Podemos con esto Pum Explotó Ay 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 Cúrate 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 Reina arquera Perfecto Pum Te disparo Y huimos Vale El que va segundo El que va segundo No va muy lejos de nosotros Tendremos que tener cuidado ahí Me llevo yo esto Que quiero Rey royal Claramente Para intimidar Y me llevo un primerísimo puesto Y yo flipo en colores Mi gente Yo flipo en colores Bueno cuidado con curo Cuidado con curo Que nos puede Atropellar en el último segundo Y me cargo Uy Digo me he cargado la tablet Me he cargado la tablet Madre mía El sol me da de frente Pero nos llevamos Un primerazo puesto Y oye Muy pero que muy bien Muy pero que muy bien Este cofre tiene que ser Lo más épico Común 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 grande Común súper grande Vale No me den mercaderes Porque es un cofre cuádruple Y me querría arrancar la cabeza Reina arquera Perdón Arquera Que no la tengo Por lo tanto Maravilloso 24 arqueras ¿Cuántas? ¿28? ¿29? ¿No sé multiplicar? Claro 8 por 4 32 32 arqueras What the flip Novedades en la tienda Wow Me sale una oferta Digo ya me han dado La skin de Colt Pero Al parecer no A ver la arquerita ¿Cuánto nos queda? Wow A esa la tengo que maxear ya La tengo que maxear De hecho si la tenemos En la tienda Me la compro Directamente te lo digo Ya está Ya la debería tener maxeada Y al minero también Esto es lo peor Que se puede hacer Avisado estás Avisado estás Dame a la arquerita Ay Venga Dame a la arquerita Eso es Vámonos Vamos Bueno Me he gastado Casi 100.000 de oro Gratis Hay algo gratis Ah vale El primo Que no lo he canjeado Perfecto Pues nos venimos A la squad Ahora sí que sí Esto sí que es una manera De terminar el vídeo Pim Pam Fuera Y ahora Evolución Arquera Modo Super Ahora sí Ahora ya sí Se van a venir Cositas Minero Se ha quedado Literalmente A tres unidades De bebé minero Tío Es que Es que cuando uno Hace un vídeo De maxear No maxea del todo No maxea del todo Pero bueno Lo dejamos para el siguiente vídeo Que mañana empieza la semana Y queda menos de una semana Para el nuevo pase de batalla Y para que tengamos noticias Aunque puede que mañana Hay alguna sorpresa Si has llegado hasta aquí Atención Nos vemos En el siguiente vídeo Bye 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 bye